qué tal amigos de tiempo hípico les saluda jose cheo zambrano hoy un poquito retardado porque muchas pero muchas llamadas para tratar de averiguar cómo estaban las cosas para la jornada de hoy recuerden que ya bueno prácticamente estudiamos en la semana y hoy es el día del examen vamos a ver cómo nos va en el examen nos llama franco el positivo y nos da el regalo de chaguarma allá en el paraíso un chaguarma exquisito un chaguarma especial un chaguarma donde con uno solo no basta su línea es el gran mario número 5 yo lo apoyo totalmente considero que este caballo va a ser difícil que se logra vamos a la segunda aquí vamos a estar con la supercala número 4 le colocaron una gringo en la anterior llegó segunda y bueno ya dijo que está de riguroso turno en el lote 78 4 para 1300 metros es demasiado respetable porque yo no veo en este lote una yegua que haya marcado 78 4 para 1300 esta llegó a la supercar sin lugar a dudas luz la número 4 si quieren buscar en todo caso un ejemplar que pudiera poner a pagar el pool de 4 un buen dividendo tienen a namecún la número 5 que anda muy bien y que es cierto que ella viene a perderse con la supercar pero esta la king 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 en del tana a su vez nieta de san de la montesa 4 5 en la segunda en la tercera el caballo ping ponga el número 3 luces carta obligada en todas las combinaciones este caballo reaparece en la cuadra de ricardo d'angelo el hermano completo de endrigol seis trabajos para reaparecer con jonathan arayanda en perfectas condiciones si van a buscar viviendo en el pool de 4 esta es stefan el número 4 el de rafael lamán jr un caballo que pudiera ser una sorpresa viene llegar tercero de jimmy de gray metiendo 81 2 para 1300 metros y metió un 86 4 muy bueno en 1400 metros detrás de moro de oro y el otro es sean brady el número 6 aunque él no tiene mejor tiempo que steven en los 1300 metros ya que steven en un caballo 81 2 y chombrady en un caballo 82 2 para 1300 metros sin embargo él llegó tercero y esto hay que considerarlo en números 3 4 y 6 en la tercera del domingo en la cuarta válida nosotros vamos a estar con melosa la número 2 por él porque es la lógica de la carrera perdió con una yegua que corre muchísimo la sensacional a nosotros nos gustaba melosa no pudimos alcanzar francisco que veo sigue en la silla tequila la número 3 la de ricardo d'angelo estrena caballeriza recuerden que en sus primeras carreras fueron invictas esta yegua es lute que le están dando un tratamiento un entrenamiento especial y puede ser sorpresa y la otra es chip y está de esta yo no me olvido te corro una buena una mala y cuidado si hoy le toca la web así que el número 2 3 y 7 en la cuarta para el juego de 5 y 6 recuerden el audio explicativo después de las 10 y 30 nos pueden llamar o ir a whatsapp por el 0414 134 93 99 y llevárselo acumulado al estilo de bloody mary bloody mary cuánta gente nos escribía y nos decía que te gusta la última chego el 10 bloody mary el 10 bloody mary yo tenía mi regalito guardado para jugar bloody mary y bloody mary yo no la puede comprar en el remate porque es muy caro y no tiene tampoco la posibilidad para comprar esta calle tan caro pero lleve una patica una patica los que ellos tienen cuatro paticas yo lleve una de bloody mary y nos llevamos el acumulado primero vale para el juego de 5 y 6 mantengo la línea que di el viernes en tiempo hípico pompeyo el número 3 un caballo que a mí nunca me ha gustado primero contra combinencio llegó tercero después cuando él llegó quinto del del valle yo leí a usted el del valle el del valle ganó y pagó 202 a ganador era mi primera marca yo no lo recuerdo yo porque yo jugué el del valle en línea y le jugué mi real porque no voy a esconder yo si juego poquito pero juego y después llegó segundo de son clase esa carrera es la que me llama a mí la atención pompeyo llegó segundo con 55 kilos ricky comenzó a trabajar con el caballo y lo lleva a una distancia que me parece la ideal 1600 metros el jockey gonzález en la silla y cómo anda el hijo de vacation yo creo que pompeyo ante este lote va a ser difícil que lo derrote corre yes and yes cayó que la semana pasada bueno dejó limpio un gentío pero es ganador de una corriendo en ganadores de dos yo lo voy a obviar yo me quedo con pompeyo número 3 con características en la segunda válida para ir rapidito llevamos a 5 minutos vamos a estar así con 4 con 3 ejemplares briana la número 4 es el regalo de franco de servinet la fuente su librería mejor surtida ya en el paraíso en las fuentes donde todavía usted puede encontrar productos escolares a un precio minoritario vamos a rayar a briana la número 4 esta llegó a tiene buena opción para poner a pagar bien el 5 y 6 duques o suces la número 5 me gusta la hija de ibi pray llegó tercera de reina amada esta llegó anda en excelente forma y michael rodríguez la repite y la otra es pain wine la número 7 la yegua de ricardo d'angelo que viene de llegar tercera de querida emma rodándosele la silla este es factor que hay que tomar en consideración marcaron 86 4 en esa oportunidad y ella por supuesto con todos esos tropiezos el tercero es bastante meritorio tiene 217 días sin correr pero sé que en la cuadra gusta bastante el número 4, 5 y 7 en la segunda válida vámonos a la tercera válida aquí retiraron a super matías el número 2 yo voy a rayar así mira el número 3 al caras el de ricardo daño lo que trena caballeriza perdió con de hush a 5 cuerpos es una carrera meritoria de apenas un ganador de una este caballo incursionó creo que en el PAES y siempre lo han tenido bien conceptuado he ido de un padrillo criodio de Chaguaramal y el caballo sabemos que al pocholubo le gusta bastante en esta competencia vamos a rayar al señor Indriago el número 4 el caballo fija de Roy Nieto de allá de la gente de Il Forno este caballo tiene un tercero en el clásico museo ciudad y de Trialite Fratelli palabras mayores hay que colocarlo y bueno otro caballo que yo voy a poner porque en si ustedes revisan el folleto de Johnny Pernia si no estoy equivocado creo que lo estaba viendo anoche el folleto de Condor Mania San Pierre da muy bien en los números ahí y San Pierre es un caballo que se ganó de show y que tiene un segundo demorador un 84.3 para 1300 metros un crono que hay que respetar el número 348 en la tercera en la cuarta válida una prueba en distancia de 1100 metros prueba complicada recuerden el audio explicativo 04141349399 ahí después de las 10 y 30 nos pueden escribir vía whatsapp y tener el asesoramiento ya de última hora recuerden que llegamos por cortesía de Il Forno a su centro hípico en los chorros Montecrito muchas taquillas muchos televisores espacios gigantes mucho estacionamiento buena gastronomía excelentes premios buen remate bueno todo lo que usted ha soñado en un elegante y confortante centro hípico el 14 de octubre Charlie Mata Charlie Mata haciendo de las suyas allá en Il Forno pronto estaremos montando la promoción en nuestro canal de twitter arroba Cheo San Bravo así que pendiente porque Charlie Mata hará de las suyas allá en Il Forno el sábado 14 de octubre cuarta valia para el juego de 5 y 6 vamos a estar aquí con con 13 ejemplares miren nosotros vamos a rayar a Nobel el número 5 o sea nosotros le habíamos dado 13 ejemplares pero vamos a incluir este caballo Nobel porque nos llevó esta información de última hora yo voy a poner picante el número 1 me da muy bien en los números y este caballo bueno tiene una carrerita a 4 cuerpos si le tachamos la última donde ese correo negado bueno esa carraca a 4 cuerpos es buenísima vamos a colocar a Nobel el número 5 un caballo que gusta bastante tropiezo múltiples en su anterior cambiaron la monta y el caballo gusta bastante vamos a colocar a pelo de humo el número 8 que fue dato corrido en su anterior y el caballo en ningún momento fue objeto al favoritismo por parte del público apostador y el gran Rocky el número 9 de Gabriel Marquez porque monta el pocho lugo y con todo y los 56 kilos y medio el caballo no deja de tener oportunidad 1 5 8 y 9 se me están equipando muchos caballos en esta carrera esta carrera es peligrosa se me escapa el caballo super 2 mucho cuidado se me escapa super 2 pero yo doy 3 a lo máximo y cuando doy 4 otro uso así que bueno simplemente lo que hago es alertarle vamos a la quinta válida llevamos 10 minutos nos vamos a pasar de 12 en esta prueba vamos a estar así en esta prueba vamos a rayar en primer lugar el caballo Impresi Pluvio el número 3 muy bien este caballo viene de perder con Bravucón pero este caballo ha hecho carreras en velocidad donde ha costado pasarlo lo monta de Giancarlo Rodríguez tiene buena calificación del rey del caballo Impresi Pluvio este caballo tiene mucha opción vamos a rayar en esta prueba el caballo Kinoxus es el número 10 no sabemos hasta cuándo puede llegar este caballo de Gabriel Marquez dos victorias en forma consecutiva metió un 77-1 para mil 3 ganándose al gran Mario imagínense el gran Mario perdió una carrera en 77-1 como pierde este caballo la primera carrera de hoy domingo de verdad que luce demasiado sobrado y el otro caballo que nosotros vamos a colocar en la competencia tratando por supuesto de asegurarla aunque no dejamos de reconocer de que es difícil es el caballo Pesco Pagano el número 5 el de Ricardo D'Acho así que el número 3 5 y 10 en la quinta válida para el 5 y 6 y llegamos a la sexta recuerden el audio explicativo 04141349399 y el WhatsApp ahí con gusto le daremos el asesoramiento de última hora aquí hacemos así mira 4 Lombardía le pusieron en su anterior un implemento no recuerdo que implemento le pusieron yo lo que sé es que me oro ahora lleva vendas la yegua Lombardía es una yegua que tiene carrera de esencia al Guay una yegua selectiva Bahía Pericantare y contra Namecún llegó tercera es una yegua que luce ella da bien por rating vamos a rayar a Elorza Princess la número 5 porque es la otra de Rubén Lama no vaya a ser que ella saque la cara por la llave vamos a colocar a Sismundi la número 6 me alertaron con esta yegua anoche y me dijeron que por nada el mundo la dejará fuera de las combinaciones aunque ella ya perdió por Lombardía en una oportunidad donde la relegó al tercer lugar y la otra es luna victoria yo quiero averiguar bien bien de esta yegua luna victoria voy a averiguar hasta último momento de esta yegua luna victoria tengo como averiguar esta yegua corrió en su anterior y parecía ganadora esta yegua no sé creo que el yoki pasó muy temprano le colocan un bozal blanco la yegua con todo y que tuvo otro piezo en la partida mira en los 100 finales yo dije ganó luna victoria así que vamos a indagar si logramos nosotros en nuestro asesoramiento confirmar esta yegua ustedes la van a recibir como la primera marca en el audio explicativo así que bueno ha sido un gran placer haber elaborado para todos ustedes gracias a Il Forno su centro hípico sala show en los chorros Zorocal el próximo 14 de octubre no se olvide Charlie Mata quizá mucha gente dirá Charlie Mata quien es ese bueno los que veíamos Radio Rochela nos recordaremos de Charlie Mata Charlie Mata buen actor una persona que seguro nos va a hacer reír muchísimo y que pasaremos una noche diferente allá en Il Forno el día 14 de octubre éxito amigos míos para el día de hoy y si Dios quiere será por nuestra parte hasta el próximo viernes no olviden suscribirse a nuestro canal youtube arroba tiempo hípico denle a la campanita y activen las notificaciones reitero éxito para todos y que agarren una tajada del 5 y 6 que está pagando muy pero muy bien será hasta una nueva oportunidad un beso y que va a hacer un beso en el futuro que va a hacer un beso que va a hacer en el futuro para hacer una energía